Música ¿Qué pasa Wargamers y queridísimos Warhammeros? Bienvenidos una vez más aquí a Rincón Wargamer Soy Mayor Z y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal Para comentar acerca de Warhammer 40.000 De este Gathering Storm, de estas unidades nuevas que nos traen De los Space Marines Primaris, de estos Marines Espaciales Primaris Y es que creo que se merecen un poco más de comentario Debemos de profundizar para compararlos estrictamente, directamente Con los Marines Tácticos anteriores De los cuales ya habíamos podido disfrutar en el juego de mesa Y a lo largo y ancho de diferentes videojuegos La cuestión es la siguiente, los he estado observando de forma detenida He estado pensando un poco más en ellos Y he sacado unas cuantas conclusiones que tenía que compartir En primer lugar, hablemos de realmente qué son Bueno, pues estos Space Marines Primaris Estos Marines Espaciales Primaris Habíamos hablado en el canal sobre la posibilidad de que fueran Sencillamente Adeptus Custodes hechos en masa O una especie de Guerreros Trueno modernizados Y al final yo os dejaba, bueno, sencillamente la noción De que eran básicamente Marines Espaciales mejorados Sí y no En teoría dentro del lore podemos ver que la semilla genética ha sido mejorada Entonces tenemos un mejor Marine Espacial Quizás podemos decir que se parte del Marine Espacial Pero el concepto sí es cierto que recuerda mucho a ese Guerrero Trueno del Imperio A esos antecesores de los Marines Espaciales Que eran más salvajes, más agresivos Y vivían menos y eran también más grandes La cuestión es que si vemos las fotos de las miniaturas De lo que son estos Primaris Nos daremos cuenta de que los nuevos Marines Espaciales son más grandes Habíamos hablado de que tienen un mejor rifle Y de que tienen dos puntos de salud Dos heridas Aguantando así pues el doble De lo que aguantaría un Marine normal y corriente Claro, esto luego también se ve reflejado en la miniatura Que de lejos no lo parece Pero de cerca sí podemos ver Que se trata de una miniatura bastante más grande Es más, con todo esto tomemos nota del hecho De que tienen las mismas heridas que un exterminador Con la diferencia de que el exterminador tiene todavía mejor armadura Pero dependiendo del caso y del armamento Estaríamos hablando de que tienen ellos mejor alcance Y es que recordemos que los rifles Volter De estos nuevos Marines Espaciales Alcanzan más que los Volters antiguos Y además tienen un punto de factor de penetración Reducen la armadura enemiga Entonces, lo dicho Para el ojo inexperto parecen sencillamente Nuevos Marines Espaciales Que es lo que son en esencia Pero sí que se comportan bastante bien Como tropas de élite Es infantería sencilla Pero al mismo tiempo pesada Son cuerpos de Marines tácticos Todavía más efectivos Dentro del campo de los tiroteos Disparan desde más lejos Restan armadura Aguantan más Y encima En combate cuerpo a cuerpo Pegan con dos ataques Lo más gracioso de todo esto Es que de hecho Tenemos que realizar La doble lectura En torno a lo que son Los posibles escenarios Donde podrían operar estas unidades Y es que estos Marines Espaciales Primaris Podrían hacer todavía Más daño De lo normal A cualquier vehículo Volviendo a esa sí Infantería más que viable Para enfrentarla Contra objetivos Que sean Bueno Vehículos Ligeros Eso sí Deberíamos de anotar Que por ahora No tenemos ninguna noticia En torno a las posibilidades De armas pesadas De estas nuevas escuadras ¿Será posible Que no tengan Acceso a armamento Pesado Y tengan Exclusivamente Solo y nada más Esos nuevos rifles Volter Personalmente Creo que sería muy gracioso Que fuera así Porque si no Realmente ¿Para qué querríamos A los antiguos tácticos? Aparte de Por supuesto Para todavía ganar En el medio alcance Contra enemigos Todavía más expuestos Infantería Ligera O a lo mejor Tiránidos Lo que digo con esto Es que realmente Molaría muchísimo Ver como A lo mejor Sí que los primaris Son mejores Dentro de Estrictamente Los tiroteos Pero a lo mejor Serían ya menos Versátiles Porque no tendrían Tanto acceso A armas pesadas Bueno ¿Vosotros Qué pensáis En torno al tema? Dejadme vuestros comentarios Porque creo que es algo Que se presta a debate Sin más Ahí van todos Mis pensamientos Respecto al tema Métedle un buen Pedazo de like Que la fuerza Del emperador Sea con vosotros Y ya nos vemos En la próxima YIHA ¡Suscríbete al canal!